Seguinero, y yo... ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Venos mueres! ¡Y vamos a estar bailando muchachos! ¡Y dónde están esas chicas solteras de esa noche! ¡Hey! ¡Son! ¡Venos mueres! Seguinero, compañerita, ¡es esa noche! ¡Y a bailar juntos, pues vamos! ¡Y a bailar juntos! ¡Son, son, 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 son! ¡A ver, compañeros, saludos! ¡A con el hombre! ¡Venos muertos, compañeros! ¡Venos muertos! ¡Venos muertos! ¡Venos muertos! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy ese gallo mexicano Que por el pueblo de su pavo El río Bravo fue a cruzar ¿Cómo están amigos? Bueno, recuerden, contáctanos si quieres Tus botas vaqueras Tenemos de todas las pieles De todas las tallas De todas las medidas, de todos los estilos Pues aquí ahora sí los podrás encontrar Por esta página Donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad En pieles exóticas Recuerda, hacemos envíos a todo México Y Estados Unidos, nuestro lema Nosotros si enviamos, no transeamos Y recuerda, manejamos De los mejores cintos de hilo de plata Ley.925 La mejor calidad en el mercado Contáctanos Recuerda, por aquí podrás Ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas Y los mejores precios Recuerda, sigue la página Marilis O por Escuelas y Caballos Recuerda, las mejores botas La mejor calidad Las mejores pieles Solo por aquí Contáctanos por inbox Ya sea por Whatsapp O por las páginas oficiales Marilis y Escuelas y Caballos En los lomos de un...